y aquí os voy a hablar de uno de los productos top ventas del laboratorio sindocare como es su celash contorno de ojos yo diría que es de ojos y labios como la mayor parte de contornos que recomiendo fehacientemente lo digo lo más claro claramente imposible que lo utilicéis en la zona también del contorno de los labios que lleva este contorno de ojos pues es un contorno de ojos que lo enfocaría para ese tipo de público que busca un contorno de ojos multifunción multitareas vamos a decir que tiene algo de bolsos algo de ojeras y algo de arrugas de expresión antes que decíamos patas de gallo para la política activa recto no es pues no se puede decir pero bueno yo lo digo que lo sabes me gusta verlos así en plan en plan amiguetes vamos a decirlo así vale es una textura cremosa como siempre en este tipo de productos más multiacción no tiene tanto ag como otros productos que son sólo para muy para bolsas y ojeras y que tiene una composición que esa esa formulación a base también de manteca de carité le da una textura cremosita pero que se funda muy bien se funde muy bien sobre la piel cuando la aplicamos vale y ahora su tecnología guarda angel complex que ya lo sabéis que es una tecnología patentada por laboratorios cantabria para estimular digamos para luchar contra el envejecimiento y luchar contra estas arrugas de expresión las marcas que nos dejan aquí nuestros movimientos de expresión y que también lleva dos ingredientes que me gustan muchísimo para el tratamiento de bolsas y ojeras como son aloxil y cafeína ánida los ingredientes de reconocida evidencia científica la hora de mejorar ayudar y prevenir esas necesidades del contorno de ojos y también lleva un ingrediente que quizás mucha gente no sabe y que no sé sinceramente por qué laboratorios cantabria no lo reivindica más fehacientemente que es el vacuquiol el mal llamado retinol vegetal no es un retinol vegetal si fuera un retinol si funcionara como un retinol 100% pues nadie pasaríamos por lo a veces tan viacrucis que es la retinización de la piel pero sí que es cierto que como se demostró y muchos estudios ya dermatológicos considera unos efectos en muchos casos bastante parecidos en algunos aspectos a nivel sobre todo anti arrugas al de nuestro querido e idealizado porque lo merece retinol con lo cual lleva la función en una concentración importante en mi opinión con lo cual reivindico este contorno de ojos también por su eficacia anti arrugas bueno espero que os haya gustado la explicación sobre todo eso cuando no tengáis ninguna necesidad muy delimitada o solo bolsas o solo ojeras o solo arrugas de expresión para otros casos que tenemos una necesidad un poquito de todo que parece un producto muy a tener en cuenta y si queréis saber más del producto bueno 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 mis compis me van a matar me van a matar aquí podéis pinchar y os aparece toda la información explícitamente explicada y bueno 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 super super clara clarinete ahora sí ay 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 ahora sí ay 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 ay